Hola, hola mi gente. Hoy les voy a preparar unas canoas de plátano amarillo con tocino y queso mozalera. Mientras que les estoy preparando esta receta, les voy a contar la historia de Luis Gregorio Ramírez. Este hombre asesinó más de 60 conductores de mototaxi en Colombia, convirtiéndose así en uno de los asesinos seriales más peligrosos de este país. Luis Gregorio es un psicópata colombiano que se encargaba de pedir mototaxi para así encontrar víctimas. Sus víctimas solo tenían de 19 a 30 años de edad. Todos medían menos de unos 70 de estatura y pesaban menos de 60 kilogramos. Una vez más, todos ellos eran conductores de moto. Una vez que se subían al vehículo, se ganaba la confianza de los conductores, haciéndoles prácticas, preguntándoles cosas personales. Y ya que tenían su confianza plenamente, les pedía que los llevara a un lugar específico. Este lugar cuidadoso, escogido en las afueras de la ciudad por Luis Gregorio, una vez ahí, él por detrás los agarraba de la garganta y comenzaba a oficiarlos con mucho cuidado, que las víctimas se encontraran sin conocimiento. Luis Gregorio los amarraba con una soga y les hacía unos nudos muy complejos para que cuando las víctimas se movieran, ellos mismos se causaran la muerte. Luis Gregorio solo hacía esto por el placer que le causaba ver las víctimas muriendo por su propio peso y por sus propios movimientos. Finalmente, este hombre fue capturado y condenado a 34 años de prisión. ¿Cómo les pareció, mi gente, esa receta tan rica? ¿Cómo les pareció, mi gente, esa receta tan rica?